Esta es la colonia La Preciosa en Ecatepec, que de preciosa no tiene nada, está al final de una colonia con un canal de aguas negras, no está pavimentado, obviamente y de manera constante hay personas que se encuentran sin vida y ese hombre que asesinaron, nada más le metieron 16 puñaladas otra vez en Ecatepec y en menos de 24 horas han asesinado a 3 personas más de manera violenta, las autoridades, la presidencia municipal, los elementos de la policía, pues lamentablemente no hacen absolutamente nada, solamente como vemos en pantalla, realizar el levantamiento del cuerpo, pero nada para inhibir todos los delitos que se generan en este municipio al norte del Estado de México, que paz descanse esta persona, no fue reconocida, así es que estoy atento a la Fiscalía del Estado de México, soy Jorge el Diablo Becerril, que paz descanse.